Yo lo wey, yo lo wey, yo lo wey, aquí estoy como el hacha Yo no soy de por aquí, yo vine de Barrovento Yo vengo a pasar un tiempo y después me vuelvo a ir pa' allá Yo lo wey, yo lo wey, yo lo wey, aquí estoy como el hacha Barrovento, 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 tierra mía Barrovento, tierra alegre de tambor, vino y pulía Yo lo wey, yo lo wey, yo lo wey, aquí estoy como el hacha Todos los palos del monte tienen su comparación Y unos sirven para lea y otros sirven para carbón Yo lo wey, yo lo wey, yo lo wey, aquí estoy como el hacha Yo no canto porque sé ni porque mi voz sea buena Yo canto porque cantando voy olvidando mis penas Y el día que a mí cantando me ganara un vagabundo Yo jugo la lengua y le echo al perro más ruin del mundo Yo lo wey, yo lo wey, yo lo wey, aquí estoy como el hacha Aquí estoy, aquí estoy Ay, como el hacha, ay, como el hacha Se va a cortar, se va a cortar Ay, como el hacha, ay, como el hacha Con la cabeza, con la cintura, con todo el cuerpo Se va a cortar, se va a cortar Yo lo wey, yo lo wey, yo lo wey, aquí estoy como el hacha Yo lo wey, yo lo wey, yo lo wey, aquí estoy como el hacha He, yo lo wey, aquí estoy como el hacha